Buenos días a todos. Bienvenidos a esta casa. Me presento, yo soy Agustín Domingo Moratalla. Falta aquí un letrero y una persona, que es la de Eugenio Nazarre y el letrero de él, porque este proyecto no es obra mía, sino que es obra de los dos, cuando hace dos años nos empeñamos en recuperar el legado de Jacques Maritain con ocasión de los 50 años de fallecimiento y recuperar también la tradición mariteniana que hay o había, yo creo que sigue habiendo dentro de la Asociación Católica de Propagandistas, porque nos parece que en el momento actual de crisis de la democracia, de la necesidad de revisar los fundamentos éticos de la democracia, pues bueno, no estaría nada mal acudir a las fuentes o revisar a grandes pensadores que han tenido una propuesta y que, confiando en lo que es el modelo de democracia liberal, pues están dispuestos a plantear la pregunta por las fuentes éticas de la vida democrática, las fuentes éticas de la política democrática, y que realmente consideran importante que haya una ética pública, que haya una ética política, que la moral pública esté alimentada por esas fuentes y que la vida política también esté nutrida por ese espacio público ético, donde podríamos decir, echamos en falta hoy esa energía ética, ese alimento ético con el cual nutrir la vida democrática. Entonces, en todo el proyecto estaba Eugenio, Eugenio me animó, yo lo animé a él, y bueno, pues Eugenio no está, pero yo creo que, bueno, pues es como si estuviera. Entonces, yo me siento muy impulsado por él, muy acompañado por él, mi relación con él, pues bueno, pues era muy estrecha desde hace muchos años, y luego hemos coincidido en la CDP, hemos coincidido con este tipo de proyectos, y para mí, pues ha sido un honor contar con él, y por lo tanto, creo que esta jornada, o esta mañana que vamos a trabajar aquí, pues es un pequeño homenaje que le vamos a hacer, con independencia de que luego, el lunes que viene, pues la casa, el Partido Popular, otras autoridades le hagan un homenaje con mayúsculas, el nuestro es un homenaje, o al menos yo pretendo que sea un homenaje desde la cordialidad, desde la proximidad, desde una persona entusiasmada con la filosofía política de Maritain, y luego entusiasmada con el compromiso político, aunque en estos últimos tiempos ya no estaba en primera línea, pero realmente seguía animando, pues la confianza en la vida, la libertad de educación, es decir, hemos encontrado en muchas batallas éticas y políticas importantes. Entonces, el reconocimiento y el agradecimiento a él es fundamental. Yo también quiero agradecer al CEU que nos recibe en esta casa, a la Asociación Católica de Propagandistas, a Helio, que es el responsable de CEFAS, a la Fundación Cultural Ángel Herrera, y también a Isabel Benjumea, que el año pasado participó con nosotros en una mesa redonda que promovimos en homenaje a Maritain, y el resultado de aquella mesa redonda es la publicación de este libro, que gracias a ella, los que estuvimos allí y los que participamos, pues luego, bueno, pues aquí están un poco las reflexiones que tuvimos en aquella mesa, algunas más ampliadas, otras más reducidas, pero creo que es un homenaje a Eugenio, que fue el que corrigió las pruebas, el que animó la publicación y la edición, y realmente unas reflexiones donde hacemos un tributo y actualizamos el pensamiento de Maritain. Bien, esta iniciativa forma parte de una propuesta que yo le hice al presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón, para que en las distintas universidades, San Pablo, Madrid, Cardenal Herrera de Valencia, Abba Toliva, recuperásemos la figura y la actualidad de Jacques Maritain. Cuando en contextos de la CBP hablamos de este hecho, le agradezco a Elio, dijo, oye, ¿por qué no recuperamos la dimensión de filosofía del derecho, la dimensión de filosofía política de Maritain? Y nosotros, desde CEPAS, os apoyamos en la iniciativa. Y esta jornada es el resultado de ese compromiso de la casa, de Elio, en actualizar la parte de filosofía política propia de Maritain. Esto significa que tenemos pendiente o hay una deuda pendiente para que las otras universidades realmente sigan conmemorando mi propuesta o la propuesta que yo hablé con Eugenio era la propuesta de que Valencia, por ejemplo, se dedicara a la filosofía de la educación, la importancia que tienen Maritain en la educación, Abba Toliva, que analizáramos las relaciones entre razón y fe o filosofía y teología, y por lo tanto, que el resultado de estos tres o cuatro años de actualización y de recuerdo de la figura de Maritain entre nosotros, pues realmente pudiéramos, bueno, que nuestros alumnos o que la gente que se mueve en nuestros ámbitos recupere la importancia del humanismo integral en este momento de tiempos poshumanistas y transhumanistas. Entonces, no se trata de desempolvar y ser todos maritenianos y recuperar la figura de Maritain, pero creo que es importante recuperar la tradición en la que él se inscribe, la tradición del humanismo integral, la tradición del personalismo comunitario, y luego hay una cosa muy importante y es el compromiso que Maritain tenía con la democracia liberal y con la democracia. Entonces, eso con independencia de que uno sea más tomista, menos tomista, con independencia de la lectura que hagamos del tomismo de Maritain y su actualización, realmente hay una cuestión importante y es la necesidad de recuperar la fe en la vida democrática y la fe en la democracia. Entonces, cuando hablamos de fe en la democracia, según lo planteó Maritain en el hombre y el Estado, realmente hay que dejar muy claras las cuestiones en estos tiempos y me parece importante. Yo con ello ya quiero concluir, quiero agradecer también a todos los que habéis participado, el Instituto Internacional Jan Maritain, representado aquí por su secretario internacional, Gennaro Curzio, se implicó en el proyecto cuando esto fue, creo que fue octubre o noviembre del 2022, yo los visité y les comenté un poco el proyecto, dijeron, sin ningún problema, adelante. Entonces, que sepáis que internacionalmente estamos apoyados por lo que sería el Instituto Internacional Jan Maritain y ellos están también agradecidos al esfuerzo que estamos haciendo para actualizar. Repito que no se trata de una actualización, decir, bueno, pues a ver en qué medida Maritain nos puede iluminar o inspirar, sino en qué medida nos puede espolear para que nosotros mismos realmente busquemos opciones de responsabilidad, sean más o menos maritainianas, pero para que trabajemos en esa clave de responsabilidad. Aquí, cuando estaba preparando esta presentación, realmente me acordé de que, bueno, pues en el año 1934, Maritain vino, fue el segundo año de la inauguración de la Universidad Internacional Venedes Pelayo. El primero, el año 1933, la inauguró Ortega con el libro que luego ha sido La Meditación sobre la Técnica. El segundo año, en el 1934, Problemas espirituales y temporales de la nueva cristiandad. Un texto que luego pasó a formar parte, dos años más tarde, del Humanismo Integral. Y en esta aventura, yo recuerdo que en el año 2015 celebramos un curso en la Menéndez Pelayo. Estaba Jordi Giró, el profesor Giró, Eugenio Nazarre, recuperando el curso que se había hecho en el año 1985, que dirigió Gregorio Peces Barba sobre Maritain, recordando el Humanismo Integral. Y hay determinado tipo de fuentes de debate ético-político que están entre nosotros que hay que recuperar, que hay que impulsar. Repito, no para ser maritenianos avant la lettre, sino para darnos cuenta de que hay maestros, hay reflexiones y hay textos que nos impulsan a pensar nuestro presente y a pensarlo en clave de responsabilidad. Y luego, a pensarlo, en esta casa es muy importante hacerlo, a pensarlo y a replantearlo, podríamos decir, integrando y recuperando las fuentes de nuestra tradición. Es decir, estar orgullosos de las fuentes samaritanas eclesiales de las cuales nos nutrimos, los grandes maestros de nuestra tradición, y no tener miedo a medirnos con la modernidad, y sobre todo, afrontando un momento donde el transhumanismo y la tecnocracia realmente parecen tener la última palabra de las cuestiones antropólicas. Yo creo que la jornada puede ser una jornada interesante, nos hemos vuelto a ver, nos hemos encontrado, y yo creo que es bueno que este tipo de proyectos, iniciativas, pues las mantengamos, porque, repito, nos estimula. En nombre de, podríamos decir, de la Fundación Cultural, en nombre también de Eugenio, a quien le gustaría estar aquí y que está presente, pues bienvenidos, vamos a ver por dónde van las reflexiones, y por mi parte, eso es lo que tendría que comentarles respecto a lo que sería la presentación de la jornada. Le doy la palabra al profesor Emilio Gallego, o a José María, que también está detrás de la organización de la jornada. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Helio, muchas gracias Agustín y a todos por participar en esta jornada. Bueno, para mí es una gran satisfacción y también recuerdos llenos de nostalgia, ¿no? Con un punto de tristeza y un punto de alegría, recordar aquí a Eugenio. Bueno, yo conocí a Eugenio en el año 81 y desde entonces no hemos parado de hablar, ¿no? De conversar de tantísimas cosas, como Eugenio ha hecho con tantas personas, la verdad. Manteniendo esa amistad personal y también cívica, uno de los temas de Maritén. Y en el año 81 hablábamos de Maritén mucho más de lo que se habla hoy. No solo hablábamos de Maritén, sino que quisimos llevar a la práctica parte de los proyectos de Maritén y creamos un partido que era un partido cristiano-demócrata, el Partido Demócrata Popular, donde estaban muchas de las personas hoy todavía vinculadas de una manera muy activa al CEU, como era Javier Mayor, como era Maritén Greja, como era José Manuel Otego Novas, como era, bueno, Presidente Navarro de Luján, muchas personas. Y en ese momento Maritén, para nosotros, para los países latinoamericanos, por supuesto Chile, que aparece en el libro, era un foco de ideas, de pensamiento, de sensibilidad, de cultura. Porque Maritén no solamente, ni mucho menos, es estrictamente un pensador político. Como todos sabemos, empieza en la metafísica. Él habla, en un momento determinado, del eros metafísico, del deseo metafísico, el deseo de lo absoluto. Y en realidad es de ahí de donde parte toda su reflexión. Si hacemos un balance de lo que es la obra de Maritén, y obviamente yo en estos minutos iniciales lo único que voy a hacer es recordar algunas frases, algunos puntos que nos puedan servir de reflexión a lo largo del día. Pero volviendo a Eugenio, esa reflexión, esa conversación a lo largo de los años, volvió en muchas ocasiones a Maritén. Y volvió en muchas ocasiones a temas de Maritén. Eugenio meditaba, volvía a darle vueltas. No me extraña que haya salido este excelente libro, porque realmente felicito a todos los que habéis contribuido a él. En realidad está en gran parte de los temas y de la actualización de Maritén para el momento en el que vivimos. Curiosamente, cuando uno ve el libro, ve que hay muchísimas cosas de Maritén que son tan actuales ahora como lo eran en el año 81 en la España de los años 80 y siguientes. El Partido de Mércata Popular después fue esencial para el paso de lo que era Alianza Popular al Partido Popular Europeo y la creación del Partido Popular. Y verdaderamente, esos valores que estaban ahí, bien vale la pena. Ya que está aquí Isabel Benjomea, también ha colaborado de una manera muy activa en el libro. Gracias a ella se ha publicado dentro del Partido Popular Europeo. Esa reflexión que hace tanta falta en los partidos hoy llamados democristianos sobre los valores y que esperamos también poder contribuir a realizar en algún momento. Voy a leer únicamente algunas frases que, leyendo cosas sobre Ilea Maritén, conoceréis esta maravillosa biografía, el primer tomo de Gramsci, de Arcaisa. Verdaderamente es un regalo el volver sobre él, pero únicamente voy a leer ocho o nueve frases que se me han quedado particularmente grabadas. El bien común de la ciudad tiene como valor principal el acceso de las personas humanas a las riquezas interiores y a la libertad que las dignifica. Se trata de un esfuerzo heroico hacia un régimen de justicia y de amistad civil. distinguir para unir, vemos que eran motos, una frase principal, distinguir para unir. Y luego decía, o los grados del saber. Y efectivamente es una progresión desde lo más interior hacia lo más exterior, pero basándose en la primatía de lo espiritual. Y era un meditativo, y era un hombre profundamente espiritual, profundamente religioso. Ese es el núcleo, su conversión, posteriormente su oración. Y recordamos esa otra referencia maravillosa y el amor que tenía Maritén por San Juan de la Cruz, por Santa Teresa, todo y nada. Uno de los epígrafes. Fronteras de la poesía. Otro grado del saber. Pasamos a un nivel distinto del saber, pero vinculado. Es todo un humanismo integral, está unido. Y de ahí a una federación cultural. Todos los temas que utiliza, todos los términos que utiliza Maritén. Maritén es excelente cuando se trata de poner títulos simbólicos que significan, en muchas ocasiones, pensamientos muy perjuicios. Y de ahí al siguiente nivel, el nivel de la filosofía política. Y aquí yo quiero destacar el rechazo de la soberanía. Es fatal. El antimaquiavelismo. Y la idea de que el hombre jamás debe de estar sometido a poder estar. La libertad viene de esa riqueza interior y de esa conexión y primacía de lo espiritual. Democracia auténtica implica bases comunes sobre la vida en común. Y de ahí la amistad cívica. Una reflexión absolutamente necesaria en estos momentos de polarización, de presentación de la vida pública. La búsqueda de espacios comunes basados en bases comunes y también en la amistad cívica. Con eso, espero que sirva como pequeña introducción para mostrar la visión del día de hoy. Para el Instituto de Estudios Europeos, una gran satisfacción poder colaborar en esta actividad con jefas, con todas las entidades que están organizando. Y, por supuesto, muy dispuestos a seguir porque es un largo camino de profundización en lo que significa Maritén, en su actualización y, por tanto, contáis con vosotros para cualquier actividad que se vaya a llevar a cabo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un poco también en este tono algo intimista y de expresión de lo que cada uno de nosotros, los aquí presentes, nos vincula a Jacques Maritén, a su persona y a su pensamiento. Yo contaros que mi vinculación viene sobre todo por el ámbito de la filosofía, por la filosofía tomista, que, de cierto modo, para mí hay una trinidad de pensadores tomistas que me han marcado, me han influido, me han llevado al gusto por esta forma de sabiduría que es la filosofía, que son Josef Kieper, que María Benito conoció bien personalmente, tuvo esa fortuna. El segundo es Etienne Gilson y el tercero para mí es Jacques Maritén. De hecho, pues tuve también la fortuna de pasar como visiting scholar un año en el Jacques Maritén Center de la Universidad de Notre Dame, con lo cual, digamos, Maritén es un autor extraordinariamente próximo, muy querido, y que, de cierto modo, no entendería mi trayectoria intelectual, casi diría vital, sin su magisterio, sin su compañía. Por eso, cuando Agustín Domingo nos planteó a CEFAS, este Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, la posibilidad de realizar un acto como el que hoy tenemos y estamos celebrando, pues, lógicamente no podía dudar, simplemente, ni un segundo. A mí Maritén me ha aportado mucho, mucho en la comprensión de esa tradición, que es la tradición tomista, y también tenía aquí apuntado algunas ideas que a mí me acompañan especialmente. Decía Maritén que el mal de los tiempos modernos es, ante todo, un mal de la inteligencia, e indicaba la alternativa, un poco en la línea también que planteaba Agustín, o realismo integral, en el sentido de Santo Tomás, o irracionalismo puro. Parece que no se equivocaba. ¿Qué consistía este realismo integral al que nos reclamaba Maritén? Pues, entiendo que a lo que nos reclamaba, sobre todo, es a mirar la realidad, no tanto desde fuera, con un sentido extrínseco a las cosas, con un afán de dominio o de poder sobre ellas, como dejarnos iluminar por las cosas mismas. Que nos dejemos, que empecemos a mirar las cosas también desde una intimidad, desde una interioridad, de tal manera que podamos ver una reconciliación con el mundo, como una especie de piedad, de piedad hacia las cosas, una pieta serga ovnes, una piedad hacia todo. Decía Maritén que las filosofías racionalistas han establecido un divorcio mortal entre el conocimiento y el amor. Y yo creo que este es el drama de nuestro tiempo. Lo real visto como mera resistencia, como materia, como material de producción, que diría Heidegger, como algo que carece de profundidad, de luminosidad, de significado o sentido. Hemos olvidado lo que nos decía San Gregorio Magno, que el amor ipse noticia. Es decir, que solo el amor nos lleva al conocimiento. También lo decía Guillermo de Saint-Hierry, amor ipse intelectus est. Lo hemos olvidado. Pero en este olvido también es el olvido del humano, el olvido del humanismo, la decadencia también a la que se ha visto sometido el hombre. De lo que se trata, con las ideas de personas, de democracia, del derecho, tan queridas para Jacques Maritén, no es otra cosa que la rehabilitación de la vida humana de Dios. Porque como decía hace un momento José María Benito, podría también identificarse a Maritén con ese cuareteum, esa úlcera de Dios, o con esa pregunta que santo Tomás hacía de niño cuando estaba en el monasterio de Montecasino, quites Deus, quites Deus, le preguntaba siempre a sus maestros, esta búsqueda de lo absoluto, esta búsqueda del ser, el ser de aquello que nos da la plenitud de la vida. Se trata de amar la verdad de las cosas. Esto le movió a Maritén toda su vida, pero yo creo que todavía más se trata de amar las cosas en su verdad. Todavía un paso más, es un paso más en este realismo, en este reconocer que como Dios en el Génesis vio que todo era bueno, más que todo era muy bueno. Esta es la posición optimista, radicalmente optimista, en el mejor sentido de la palabra, de este legado al que aludía Agustín, que nos tiene que dejar, yo creo que hay que reactualizar de Jacques Maritén, esta mirada de que el hombre, que el hombre tiene una dimensión radical, que es de estirpe divina, como decía el poeta Tíngaro, de que el bien es mucho más profundo, mucho más poderoso que el mal, que la verdad es más fuerte que la mentira. No tenemos esta estela del realismo integral al que nos invita Maritén, que en el fondo nos lleva a un humanismo integral. No hay que esperar como que las cosas tienen que ser, por decirlo de alguna manera, salvadas por nuestro poder. Si no es al contrario, es el dejar que esta realidad nos ilumine a nosotros. Esto yo creo que es lo que le hizo descubrir a Santo Tomás de Aquino, un auténtico maestro, este amor por las cosas. Esta radical confianza en la bondad del ser y de todo lo que constituye la realidad como algo donado es lo que le hizo ser profundamente tomista. Y supo ver también a Santo Tomás desde dentro, identificarse con su mente, con su corazón. Y yo creo que por eso contribuyó de un modo tan decisivo, en mi opinión, a la renovación del tomismo en el siglo XX. El tomismo en este sentido y el siglo XX ha sido realmente una época esplendorosa. Yo creo que todavía en la línea creciente hemos hecho que recibir, no solo la renovación del tomismo y pensando también en la muerte de Dios. Yo creo que el siglo XX tiene muchos tesoros y todavía necesitamos recuperar, asignar, victorir, repensar para nuestro tiempo. yo creo que ahí tenemos una deuda de piedad, pero que es una piedad que nos conviene a nosotros primero muchísimo, que nos conviene por egoísmo. digamos, de alguna manera perderíamos un tesoro y una riqueza extraordinaria y no volvemos a los ojos a esta generación de pensadores y de teólogos que tan han sido para el siglo XX. Yo creo que por el siglo XXI obtiene esta mirada y aduce en el mejor sentido de la palabra que nos han precedido y han sido auténticas figuras, figuras muy grandes en cuestión de numerar aquí. Yo creo que por nosotros tenemos en la cabeza unos cuantos su lente nos faltan dos. Y quizás nos faltan dos de las ganas. Es un sentido extraordinario. Y también que en este sentido el acto que hoy es pequeñito que es modesto con el libro como el homenaje a Eugenio todo puede parecer pequeñito pero está extremadamente cargado de simbolismo de significado y sobre todo de esperanza. Por lo tanto me alegro muchísimo de que este acto pueda estar ocurriendo y reglándose un tenso. Muchas gracias.